Buenas tardes a todos en el Juro Money Award Dinner en Londres hoy en día. Soy Emilio Botín, Presidente del Banco Santander. Si estás aquí hoy en día, es porque eres un ganador. Y estoy seguro que tu award es muy bien deseado. ¡Felicidades! Me gustaría agradecer a los editores de Juro Money, no solo por los awardes que han dado a Santander hoy en día, pero también por producir cada mes un magasino que dice a la comunidad financiera del mundo cómo estamos haciendo y qué haríamos mejor. Estoy, por supuesto, muy contento y muy orgulloso de los awardes de la anunciación de Santander esta mañana. También me gustaría decir algunas palabras a la comunidad financiera de la comunidad financiera de Londres aquí. Como saben, Santander es uno de los pocos bancos que ha llegado a la turbulencia del año pasado, no afectados por los instrumentos tóxicos. Puedes preguntarles cómo es posible. Bueno, déjame decirles. Si no entiendes completamente un instrumento, no lo compres. Si no compres para ti un producto específico, no lo compres. Si no entiendes muy bien a tus clientes, no les ofrezcan dinero. Si no entiendes todo esto, serás un mejor banco, mi hijo. Por último, quiero agradecer y agradecer a los equipos de los Banco Santander que están aquí esta mañana. Desde el SPREN, de todas nuestras unidades alrededor del mundo y especialmente desde el AVE, un ganador de primera vez. Puedes también estar muy orgullosos de lo que hemos hecho. Nosotros somos los mejores bancos del mundo. Gracias y buenas noches.